Bueno, estamos muy contentos. En el día de hoy se nos han aprobado cinco proyectos. Uno que es la conservación del gimnasio Sacerdote Alejandro Manera por casi 190 millones de pesos, 187 y fracción. Estamos contentos también porque se nos aprobaron más de 222 millones de pesos para comprar equipamiento, especialmente para la habilitación del pabellón que se está construyendo en el Hospital de Munchen. Y estamos contentos porque también se nos aprobaron recursos para habilitar un espacio público en el sector Bernardo Higgins o Avenida Bernardo Higgins. Ahí también se nos aprobó un proyecto para un espacio público. También se nos aprobó otro proyecto para habilitar un espacio público en lo que es el Balneario de las Peñas, que es al ingreso de Munchen, y también para habilitar un centro comunitario en un sector rural como es Santa Emilia. Aquí hay una inversión cercana a los 600 millones de pesos entre los proyectos que yo acabo de señalar. Además se aprobó un ecotomógrafo también para prestar atención en la comuna, y eso sin duda nos lleva a estar contentos, nos lleva a estar satisfechos del trabajo que venimos realizando. Mis agradecimientos son al equipo que elabora estos proyectos, a la gente también que conversa con nosotros y que nos plantea sus necesidades, sus inquietudes. El hecho de poder contar con un pabellón es una necesidad sentida por la comunidad. Hace años, hoy día contamos con los especialistas también, anestesistas, cirujanos, etc., que nos permiten a través de su trabajo, por supuesto, permitir llevar esta atención a la comunidad. Y además poder contar con un espacio habilitado, con el equipamiento adecuado, gracias al proyecto que hoy día se ha aprobado. Entonces, Munchen hoy día se lleva una gran cantidad de recursos, y eso es gracias al Consejo Regional, a quien yo agradezco. En especial a nuestros consejeros de la provincia del Bío Bío, al consejero Mariano Ruizquí, al consejero Beluá, al consejero López, al consejero Badía, a Mario Morales, a todos ellos, son cinco consejeros. Yo les agradezco enormemente, como también les agradezco al resto de los consejeros, porque este es un grupo, es un órgano colegiado compuesto por 28 hombres y mujeres que representan a las distintas provincias de la región del Bío Bío. Así que estamos contentos, agradecer también al intendente de la región, a don Rodrigo Díaz y a nuestro equipo, que es nuestro equipo el que transforma esta idea en un proyecto. Estos proyectos los presentamos y peleamos y luchamos para conseguirle financiamiento que, como en el día de hoy, aprueba el Consejo Regional. Tenemos más proyectos, vamos a seguir trabajando por engrandecer nuestra comuna, por generar también mayor desarrollo de la misma, por seguir creciendo, generando mayor bienestar para todos los vecinos de nuestra comunidad. Hoy día se aprobaron recursos para, como yo lo señalaba, para la avenida Bernardo Gil, Las Peñas, Santa Emilia, el hospital, el gimnasio, el sacerdote Alejandro Manera. Pero no olvidemos todos los proyectos que hemos conseguido para la comuna. Así que aquellos que todavía no llegan proyectos para ellos, tienen que estar tranquilos, porque nosotros seguimos trabajando y tenemos compromisos más con la comunidad para cumplir lo que queda de nuestro periodo. Esperamos que con el tiempo también la comunidad reconozca todo este trabajo que hacemos sin esperar, sin mirar a quién, sino que solamente pensando en el bienestar de Mulcheny y su gente.